Estamos con Julieta Nair Calvo en el evento de los Billboard. ¿Qué significa para vos venir a un evento musical tan importante? Bueno, me encanta, me encanta estar acá, me encanta que me inviten por mi parte, venir a apoyar a Los Ángeles latinos, a Dali, a Los Ángeles, representándonos. Así que muy contenta. Bueno, esta Semana Santa volviste con Aladin al Rex. Bueno, ¿cómo lo viviste? Bien, muy contenta, la verdad que feliz. Metimos 10.000 espectadores en cinco emisiones. Así que estamos muy contentos de anunciar que volvemos en vacaciones de invierno al Gran Rex. Ahí vamos a estar todos los días haciendo comisiones para toda la gente que quiere venir a ver, que no la pude venir a ver y que quiere venir a ver la otra vez. Y aparte de Aladin, ¿te ves algún otro proyecto? Hay algunas cosas dando vueltas, nada confirmado todavía, cuando lo haya confirmado te aviso. Muchísimas gracias y felicitaciones. A vos, gracias.